Hola, buenas tardes por haber venido todos aquí hoy y especialmente a una sesión que a lo mejor al terminar acabamos todos un poco colapsados. Con el calor de hoy y con esta teoría vamos a necesitar bastante entusiasmo para salir frescos de aquí. Este acto lo hemos organizado desde Audiovisuales Canva y Yo. Ahora mismo Toni, detrás de la cámara, en su trabajo, murió de aquí en la mesa con nosotros y estamos muy contentas de que Carlos Taipo pueda estar aquí con nosotros hoy. Estamos muy contentas de que se haya jubilado porque eso quiere decir que podemos sacar provecho de él mucho más. Estoy más cerca de la muerte, que estoy más cerca de la muerte. Está más cerca de darnos vida a nosotros, ¿no? Con las ideas. Y luego también yo creo que Carlos Taipo es uno de los pocos intelectuales que tenemos ahora que se pone a disposición de cualquier persona, cualquier colectivo autogestionado o sanitario, con tanta facilidad y con tanta generosidad. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y ya por último decir también que es una persona que de toda la gira esta que está haciendo en todos los diferentes pueblos, ciudades, colectivos, ciudadanos, debe ser una de las personas ahora mismo que mejor puede medir el pulso de cómo estamos los colectivos autogestionados, libertarios, asamplearios, en todo el territorio, ¿no? O sea que yo creo que eso también es una fuente de conocimiento importante. Os paso la palabra a Uriol, que hará una presentación de Carlos Taipo y luego ya vamos a disfrutar de él. Hola. Sí. Brevemente. Comentar que aquesta xerrada no seria possible sense la col·laboració o la teneu arreplegades de Castelldefels, que demanarem poder ser una aportació a la sortida per poder pagar el desplaçament de Carlos Taipo i després ja facilitaríem la sortida o això si voleu i podeu aportar alguna cosa. La idea inicial d'avui era fer un col·loqui entorn del llibre recentment publicat del col·lapso per la gestión y el apoyo mutuo. I volia comentar, evidentment ho ha d'explicar a él, que vol fer una reivindicació del que és l'autogestión, la desmarcantilización, el despatriarcat i la descolonización, més enllà de la contestació que significa el capital i l'estat. En Carlos Taipo ha sigut fins al 2018, si no m'ho he digut, professor de Ciències Polítiques i Administració a la Universitat Autònoma de Madrid. Ha escrit multitud de llibres, on ha reflexionat, entre d'altres coses, sobre la URSS, els soviets i polítiques de països de l'òrbita, com Iugoslàvia o Xechenia, però, darrerament, els seus llibres potser s'han centrat més en la necessitat de creixement i reflexionar sobre l'engany d'aquestes propostes de la sortida a la mal anomenada crisi. I una mica crec que aquest llibre aposta per presentar les alternatives amb una perspectiva més des del punt de vista d'un decreixement real i no d'una sostenibilitat del sistema actual. Per això hem cregut interessant que vingués aquí. Entenc que aquest llibre serà com una continuació de l'anterior de col·lapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo, i esperem que no sigui la continuació de la depressión de l'anterior llibre, sinó una aposta per les realitats que vivim i que ens poden portar a canviar o a solucionar aquest problema que tenim del col·lapso. Gràcies. 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 Gràcies a totes i a tots. Gràcies. 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 de encargo una historia de la Unión Soviética que me encomendaron en fecha tan lejana como 1993 y que ha tenido muchas ediciones. Esto que os cuento ahora invitaría cautelosamente a llegar a la conclusión de que los ojos ajenos ven mejor que los míos, que es aquello que interesa a la gente común. Pero en cualquier caso, el encargo en lo que respecta a esta obra procedió de la editorial en la que comúnmente publico, Catarata, que abrió hace un año una nueva colección bajo el título genérico que significa ser de izquierdas hoy. Yo concebí inicialmente el libro como una réplica a los dos primeros títulos de esa colección que habían sido redactados, el uno por un dirigente de Podemos y el otro por un diputado del Partido Socialista. Debo confesaros que esa réplica era un poco singular porque yo no había leído esos dos libros ni los he leído, de tal manera que lo que hice fue intuir lo que decían para formular la réplica. No tengo por lo demás ninguna intención de leerlos. El resultado final es una obra, repito que breve, que más que bien resume lo que he venido escribiendo desde hace unos 30 años. Por sus páginas pasan el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía imperial norteamericana, las miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento, la teoría del colapso, todo ello desde un horizonte libertario que creo queda bien retratado al amparo del subtítulo que habla, como ya se ha señalado, de por la autogestión y el apoyo mutuo. Lo que me propongo hacer en los próximos minutos es un retrato del libro al amparo de diez palabras que creo que aparecen con cierta frecuencia en sus páginas. La primera de esas palabras es crecimiento. Lo he dicho muchas veces. En la cuestión común en nuestras sociedades el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, se nos dice, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las dos últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que es hoy un país socialmente más convencionado de lo que lo era veinte años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las tres últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir en términos numéricos objetivos puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los miembros de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del exporio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema elemental para todas nosotras. Sexta y última, en términos individuales, el crecimiento económico propicia el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos consumir. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro recuperar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre el crecimiento. Una de sus manifestaciones precisas sitúa esa anécdota en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta, ¿y usted? ¿en qué trabaja? ¿a qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro trabajar usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Yo le echo a la pesca un par de horitas o tres, pero ¿qué le dice usted y qué hace el resto del tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y salgo al atardecer a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacción a irado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque de trabajar más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Tiempo después abriría una factoría aquí, en este pueblo. ¿Y para qué? Unos años más tarde, crearía una delegación en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años después, abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente para venir a vivir aquí, a este pueblo, y levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo en la obligación de reconocer que incorpora fugas importantes. No explica, por ejemplo, de manera conveniente, cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la segunda palabra que quiero recuperar? La segunda palabra es capitalismo. Supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí nos declaramos orgullosamente anticapitalistas. Me interesa en este caso recordaros que no es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar al mismo tiempo la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar de manera simultánea el neoliberalismo y el capitalismo. En el mundo libertario o anarquista en el que me muevo, la principal concreción orgánica en términos históricos, cargada de virtudes y de defectos de un proyecto anticapitalista es el anarcosindicalismo. Siempre que digo esto de la principal concreción no orgánica, se me cruza por la cabeza la imagen de esta estimulante figura intelectual que es vuestro paisano, el ex ministro del interior español Jorge Fernández Díaz, quien hace unos años en una rueda de prensa afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Este señor debería leer un manual de teoría política fundamental. Los anarquistas no están, hasta donde llega mi conocimiento, en contra de la organización. Están en contra de las formas coactivas o coercitivas de la organización, lo cual no es lo mismo. Las cosas como fuere, siempre que tengo la oportunidad, procuro señalar que a mi entender, ser un trabajador en general, un sindicalista en particular, debe hacer tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de los sindicatos mayoritarios españoles cuando definen impoderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta nos interroga por sobre a quién, para quién trabajamos. Esta es la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su horizonte mental se traducía en el designio de dejar atrás el capitalismo. Pareciera como si a los ojos de los integrantes de esas cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios de hoy, el capitalismo fuese, en cambio, el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. La tercera y última pregunta lo es sobre qué hacemos, qué bienes creamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La tercera palabra que quiero rescatar es la palabra democracia. Lo he dicho muchas veces. No sé si esa palabra no está tan gastada que quienes defendemos la democracia directa haríamos bien en buscar un término diferente para retratar nuestra propuesta. Sucede algo similar, intuyo, a lo que ocurre con quienes han puesto manos a la tarea de postular una segunda transición. Creo yo que la primera fue tan nefasta que si uno quiere reivindicar algo realmente distinto, lo primero que debe hacer es buscar una palabra también diferente. Me parece que es sencillo dar cuenta de los términos generales de la crítica libertaria y no solo libertaria de la pseudo-democracia liberal. Lo hago así. Es una forma de pseudo-democracia que bebe de lacerantes desigualdades, que obedece en el fondo al propósito de ratificar esas desigualdades. En su amparo se han forjado artificiales mayorías que son el producto de una distorsión dramática de las gerencias de la población. En su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en los terrenos importantes. En fin, cuando las cosas vienen maldadas, esa forma de pseudo-democracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en países pobres que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas golosas. De esta crítica libertaria de la pseudo-democracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos importantes. Voy a aislar dos de ellos. El primero se refiere a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones eventualmente diferentes en lo que respecta a lo que conviene hacer con las elecciones. La postura probablemente mayoritaria defiende lo que se llama la abstención activa. Pero hay quienes piensan que la abstención activa es una forma indirecta de participar en las elecciones en la medida en que acarrea o tolgar a estas un relieve que no debe corresponderles. Más allá de estas dos posiciones iniciales, intuyo que hay una tercera que quedó bien reflejada en un viejísimo artículo de 1909 de Ricardo Mella en el que yo interpreto que el autor nos decía si queréis acudir a votar, hacerlo. Si queréis absteneros, hacerlo también. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente útil en un momento como el presente marcado por una dramática desmovilización en el terreno sindical y social. El otro gran debate que se deriva entre nosotras de la discusión relativa a las elecciones es el que se refiere a la república. Yo no deseo ignorar en modo alguno que en el Estado español la discusión sobre la república tiene dimensiones emocionales que faltan en otros escenarios. Tampoco quiero olvidar que la erupción de una república tendría la innegable ventaja de permitir que nos deshiciésemos en Madrid o en Barcelona de una institución lamentable como es la monarquía. Pero tengo que confesaros que no acierto a identificar virtudes adicionales vinculadas con una república. Me limitaré en este caso a subrayar lo que ya sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico ni social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que ninguno de los debates realmente importantes pasa por esa discusión. Me parece, en fin, que es fácil resumir el contenido de la propuesta libertaria en el terreno político. Lo hago de la mano de tres grandes conceptos. Democracia directa, acción también directa y, en fin, autogestión. En fin, defendemos fórmulas de democracia no representativa, no delegativa. Y lo hacemos desde un rechazo visceral de lo que suponen liderazgos y personalismos. Postulamos la acción directa que implica que en todo momento y lugar retenemos una plena capacidad de control sobre lo que hacemos. Y procuramos por la añadidura que eso que hacemos se caracterice porque los medios que desplegamos se ajustan a los fines que deseamos alcanzar. La palabra autogestión, en fin, parece que se extendió al calor del mayo francés de 1968. El concepto, sin embargo, existía desde mucho antes. Este lugar en el que estamos, no preciso recordarlo, antes de 1936, el peso de la cultura y de las prácticas autogestionarias era muy notable. Se ha hablado muchas veces de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana. Creo que por una vez el adjetivo no es particularmente atinado. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones participaron activamente muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamaros la atención sobre el hecho de que la cultura y las prácticas autogestionarias rompían las propias fronteras, afortunadamente, del mundo libertario. Estamos, me parece, en la obligación de preguntarnos qué ha quedado de todo eso. Permitidme que responda con un punto de ironía. Los dos sindicatos mayoritarios españoles de estas horas, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata cabalmente la deriva de buena parte del movimiento obrero español. La cuarta palabra que quiero recuperar es, cómo no, la palabra Estado. Creo que en este caso mi obligación es llamaros la atención sobre la existencia de dos riesgos o de dos retos diferentes en relación con el Estado. El primero asume la forma de una obsesión tal con esa institución que perdamos un tanto el rumbo y olvidemos que hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por el Estado. Si aceptamos con Marx que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante y parece razonable hacerlo, tendremos que escarbar en el conocimiento de las otras muchas formas que esa clase utiliza para ratificar su dominación. Me interesa más, mucho más, el segundo reto que anunciaba. Asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado en esencia es una institución que nos protege. Al respecto, creo que sería suficiente con recordar la dimensión represivo, militar, burocrático, autoritaria, carcelaria, inherente a la institución-Estado. Pero admitiré de buen grado que el principal debate en que se manifiesta este reto es el relativo a los llamados Estados del Bienestar. No sé si habéis pensado en alguna ocasión sobre esta curiosa expresión, Estado del Bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. De nuevo, me parece que es fácil enunciar los rasgos de una crítica libertaria de los Estados del Bienestar. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas lejos de éste. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica solvente. Tanto más cuando que la figura, Estado del Bienestar, vio la luz en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás. En fin, no muestran ninguna condición solidaria con los habitantes preteridos, castigados, explotados de los países del sur. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la seguridad social. Aunque admito que el debate es más complejo y más rico, creo que la mayoría de las posiciones libertarias defiende lo público, lo común, en el buen entendido de que etiqueta esa defensa y habla de lo público autogestionado, de lo público socializado. Permitidme que lo diga de una manera más, al amparo de un ejemplo casi personal. Recuerdo que hace unos años se produjeron movilizaciones estudiantiles en repudio de la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad al calor de esas movilizaciones, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba esta retaíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, décadas atrás, criticábamos águamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica, de la competitividad, de la productividad y del consumo, le está dando literalmente la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de manera tan dramática, que en un momento determinado, cargadas de respetabilísima razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero repito, esa defensa merecerá etiquetas que hablen de lo público, de lo común, autogestionado y socializado. Lo digo, en fin, de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariño social, solidario o alternativo, desarrolladas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en un lábico. Lo público, por sí solo, me temo que no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La quinta palabra que quiero recuperar es la palabra colapso. Cuando tengo que hablar de esto, lo primero que tengo, que siento la obligación de decir, es que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente y se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y que la volcaban en el año 2100, empiecen a adelantar en el tiempo esa manifestación y hablen del 2060, del 2040 o del 2020 literalmente a la vuelta de la esquina. Cuando hablo del colapso, estoy pensando en sustancia, en cuatro dimensiones distintas del fenómeno. La primera habla del carácter irreversible del proceso consiguiente, que es lo que al fin y al cabo distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descartado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. El colapso, en esencia, es un momento o, por el contrario, se trata de un proceso. En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es un crecimiento paulatino de la temperatura media del planeta. Un crecimiento que tiene un carácter procesual. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de los estallidos de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Supongo que lo razonable es afirmar que, en principio y fundamentalmente, el colapso es un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. La tercera dimensión importante es el relieve que conviene atribuir al concepto de complejidad. La tesis principal en este caso afirma que cuando las sociedades se van haciendo más complejas para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que esa energía llamativamente falta. Creo que este es un resumen rápido, pedagógico y a buen seguro que es simplificado de lo que está por detrás de la teoría del colapso. Menciono una cuarta y última dimensión. Cuando en 2016 trabajé para entregar a la imprenta ese libro que antes se mencionó, se mencionó un colapso, me asaltó con mucha frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en el norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, de tal suerte que comparamos nuestra situación presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque uno disfruta de esa posibilidad de comparación. Su vida desde el momento inicial ha sido un genuino colapso, algo que conviene subrayar a efectos de recordar que este último no es un fenómeno que pueda desarrollarse en el futuro. Es la realidad cotidiana de la vida de la mayoría de los seres humanos. La sexta palabra que quiero recuperar es la palabra transición. Aviso que en este caso no empleo el término en el sentido que invoqué antes cuando hablé de la segunda transición o de la transición política española. Me refiero a la propuesta que surge de lo que algunos han decidido llamar los movimientos por la transición ecosocial. Si tengo que resumir el contenido de la apuesta tal y como yo la percibo, de esos movimientos me serviré de seis verbos. De crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplegizar nuestras vidas y sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, de crecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido y aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones que invitan a concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que el planeta nos ofrece. Pensad que en este momento, y según una estimación, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español necesitamos tres veces su territorio. ¿Cómo se malresuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur, sobre los derechos, en fin, de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico, inexorablemente, tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero reclama, al mismo tiempo, la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son en un rápido recorrido? Bien, la primacía de la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que, infelizmente, fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos. La recuperación de la vida local en un escenario de reaparición, de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar. O, si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No os descubro nada cuando afirmo que muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos, incipientemente, a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, des-tecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si quiero retratar la cuestión de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora, emancipadora, que a menudo les atribuimos. John Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarco-primitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que sólo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás el marchamo de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración, aunque, repito, yo no voy necesariamente tan lejos. Me contento con reclamar que analicemos críticamente, que sopesemos críticamente la condición de las tecnologías que generosamente nos regalan. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios como este, autogestionados, desmercatilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercatilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa el 70% del 30%. Según otra estimación, admito que moderadamente controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. Me parece que en estas condiciones, afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución, es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado en quinto lugar de la necesidad de descolonizar nuestras mentes. El año pasado, entregué a la imprenta un libro titulado Anarquistas de Ultramar. En esencia, era un intento de valorar cómo los primeros anarquistas que habían llegado, procedentes de Europa, en la mayoría de los casos, a los países del sur, en las tres últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, se habían relacionado con un sinfín de comunidades indígenas que, desde tiempo inmemorial, de manera espontánea, desplegaban prácticas de corte libertario o libertarizante. En la mayoría de los casos, la relación fue poco fluida, aunque algunas excepciones afortunadas hay. Si el anarquismo, que a mi entender, es de los hijos de la ilustración, la configuración ideológica que estaba mejor pertrechada para entender lo que significaban esas comunidades indígenas, fracasó genéricamente en la tarea, qué no decir de las demás cosmovisiones que surgieron al calor de esa ilustración que acabo de mencionar. El legado de esta carencia me parece que ha llegado hasta hoy. Estamos obligados a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, que tenemos que restituir los recursos que en su momento sustrajimos y que debemos hacer un esfuerzo, repito algo que ya dije antes, para descolonizar nuestras mentes, aprendiendo de lo mucho que esas comunidades humanas nos han enseñado a lo largo de la historia. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. El sexto y último verbo. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace siete años. En sus dos últimos libros, casi póstumos, repetía machacolamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a este lugar en el que estamos, Barcelona, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. ¿Cuál es la séptima palabra que quiero recuperar? Me voy a servir de la palabra memoria, para trasladaros lo que viene a continuación. Hace unas semanas colgué en las redes sociales un comentario muy breve que me invitaba a concluir que una explicación central de por qué a muchas personas nos sigue suscitando admiración el movimiento anarquista que se desarrolló aquí y en otros lugares antes de 1936 es que en él se dieron cita, de manera espontánea, no tramada, dos elementos de cariño distinto. El primero responde a la lógica de sociedades precapitalistas y el segundo obedece a la perspectiva de movimientos ideológicamente anticapitalistas. Me explico. Creo yo que muchas de las personas que militaban en esos movimientos antes de 1936 procedían del mundo rural directamente o al menos sus padres o sus abuelos lo habían hecho de tal manera que habían mantenido determinados elementos de lógica colectivista y de apoyo mutuo que no habían desaparecido de sus carretas. Este primer aspecto se fundió con una ideología, el anarquismo, que había surgido en la Europa del siglo XIX y que descendía a un proyecto orgullosamente anticapitalista al amparo de una combinación que entiendo yo que deberíamos manejar hoy como un horizonte de futuro interesante. Permitidme que descienda un momento a analizar un par de dimensiones de esto que acabo de transmitiros. Bien sabéis que en el verano de 1936 aquí en Cataluña fue colectivizado el grueso de la industria. Esa colectivización supuso desde mi punto de vista un paso adelante gigantesco en el camino de la autogestión. Se demostró de manera palmaria que era posible regir una sociedad compleja sin empresarios, sin capataces y sin burocracias. Llamativamente entonces y sin embargo no se dio un segundo paso que a mi entender de nuevo hoy nos parecería insorteable. La mayoría de esas fábricas siguieron produciendo lo mismo que producían con anterioridad. En su defecto el escenario fue para peor porque unas cuantas se sometieron a la férula de la industria de defensa. Creo, repito, que esto hoy nos resultaría inimaginable. ¿Suponéis que pudiera colectivizarse la industria en Cataluña y que se siguiesen produciendo automóviles en la ciudad de Marturey? ¿O que se colectivizase la industria en Andalucía y los astilleros de Navantia en Cádiz siguiesen produciendo fragatas o corbetas para los hermires saudíes? Obviamente no. Hace un año y medio estuve dando una charla a Erodot en Girona y alguien me contó que en 1936 la CNT era el sindicato abrumadoramente mayoritario en la comarca. De tal manera que se procedió a colectivizar toda la actividad comercial e industrial de la misma. Además, el grueso de esa actividad se vinculaba por aquel entonces con la imaginería religiosa. La fabricación de estatuas, altares, retablos. Yo pregunté con gran ingenuidad qué es lo que habían empezado a producir una vez colectivizadas esas empresas. Y rápidamente me respondieron, pues que iban a producir estatuas, retablos, altares. Por un lado quemábamos las iglesias y por el otro parecía que reponíamos las piezas dañadas. Cierto es que la mayor parte de esa producción se destinaba a la exportación camino de Francia, de Italia o de Alemania. Voy sin embargo a por una segunda dimensión que rescata el peso de lo precapitalista. En Zaragoza, durante la segunda república, por lo que creo saber, se registró una huelga muy recia y prolongada, protagonizada mayoritariamente por trabajadores anarcosindicalistas, en solidaridad con un dirigente alemán comunista que había sido encarcelado por los nazis. Permitidme que rebobine. La huelga no lo era por motivos laborales. No se reivindicaba un incremento del salario o una reducción de la jornada. Era una huelga en solidaridad por añadidura con un dirigente político que respondía a una tradición diferente de aquella que abrazaban los protagonistas de ese conflicto. En Cataluña, durante la guerra civil, y por lo que parece, en muchas de las industrias colectivizadas, en las que había mayoría de trabajadores anarcosindicalistas, o al menos de militantes de la CNT, admitiré que no es necesariamente lo mismo, se registró una activa demanda encaminada a que se reconociesen las fiestas religiosas. Alguien podría preguntarse, ¿y esto cómo se explica? Bueno, no voy a diseñar la posibilidad de que esa demanda llegase en algunos casos de creyentes religiosos, pero bien podéis intuir que el motivo principal era otro bastante más prosaico. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que acudir a trabajar. Y esto, a buen seguro que estaba en la mente de muchos de estos trabajadores que razonaban diciendo, a ver, hemos hecho una revolución y doce meses después resulta que trabajamos muchas más horas que las que trabajábamos antes de esa revolución. Aquí está fallando algo. Antes de que alguien me lo diga, ya sé que era un escenario dramático, el de una guerra civil que se estaba perdiendo, pero me interesa sobrallar cómo en la cabeza de esa gente seguía operando, felizmente, una perspectiva que llamaba la atención sobre la alienación y la explotación en el trabajo, que vinculó fundamentalmente con esa propuesta precapitalista antes que con un discurso orgullosamente anticapitalista. Cuando en un momento como el presente me veo en la obligación de responder a una pregunta relativa a por qué, a pesar de todo, conservo alguna esperanza, suelo responder diciendo, porque espero que la conciencia de la proximidad del colapso provoque cambios importantes en las cabezas de muchos de los habitantes del norte rico y porque espero en paralelo que algunas de las respuestas eficientes a nuestros problemas, a problemas que nosotras en el mundo rico no estamos en condiciones de encarar, porque nuestra cabeza está manifiestamente carcomida por la lógica mercantil del capitalismo, llenen de habitantes de los países del sur más libres en lo que respecta a estas ataduras. Y al respecto, los ejemplos de Chiapas en México y de Rollaba en Siria me parecen suficientemente ilustrativos de lo que es posible hacer conforme a claves diferentes de las que solemos desplegar aquí. La octava palabra que quiero recuperar es ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente, ¿por qué? Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter, no sé si ecológico o ecologista, que en cualquier caso defendía la vuelta al mundo rural, criticaba las consecuencias negativas de la industrialización y de la urbanización y postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas vegetarianas al servicio, naturalmente, de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su tradición castellana, el libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra, señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar esas políticas en detalle, ¿por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más rápidamente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de esta propuesta hay en su meollo una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. La novena palabra que quiero recuperar es la palabra espacios. En los tiempos en los que yo me muevo, la discusión sobre el colapso provoca dos respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y viene a decirnos, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento de colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de las personas con las que convivimos se percate de sus obligaciones. Este primer horizonte es, sí, crudamente realista, pero al mismo tiempo es dramáticamente desalentador. En parte porque incorpora cierta dimensión desmovilizadora y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas nos dice que debemos salir con urgencia del capitalismo global y que lo que hoy está al respecto, al alcance de nuestra mano, pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y, ojalá, despatriarcalizados. Ya dije antes que esos espacios existen en este momento y ahora. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas secualdeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando por ahí adelante o, en fin, y por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadoras con régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal y muchas disidencias con algunos de nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen empeñados en convencerme de que lo urgente es, qué sé yo, crear una banca pública. Me veo en la obligación de formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el colapso, afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años, sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Retomo la metáfora de antes, a la vuelta de la esquina. Si este diagnóstico es certero, pongo por delante la cautela del condicional, la conclusión parece servida. Estaríamos en la obligación de modificar rápida, radical y drásticamente todas las reglas del juego de nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, sólo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Aunque, una vez más, me veo en la obligación de reconocer que hay división de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo que nos van a servir para permitir que esquiremos el colapso. Y hay quienes probablemente más realistas dicen nos van a servir como escuelas para movernos en el escenario posterior al colapso. La décima y última observación pretende recuperar la palabra realismo en el buen entendido de que lo que propone en sustancia son cinco conclusiones muy rápidas. ¿Cuál es la primera de ellas? Debo confesaros mi más radical escepticismo en lo que atañe a la idea de que la solución de problemas como los que he invocado llegue de las instituciones. Estas últimas están indeleblemente marcadas por los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos, abrazan horizontes de capitalismo verde que considera la ecología una fuente adicional de negocio. Siempre, en fin, despliegan políticas aberrantemente cortoclacistas. Las fuerzas políticas emergentes y las no tan emergentes entre nosotras, a mi entender, proponen a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos. Pero, infelizmente, poco o nada nos dicen de la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la división de poderes, en la propia discusión relativa a la república o a la monarquía. ¿En qué estoy pensando en cambio cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo salariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Ahora que he hablado de manera muy rápida del trabajo salariado, me ha venido a la cabeza una frase que corrió por las redes sociales y que me parece que hace un par de años daba en el claro de la cuestión. Decía algo así como lo siguiente Tú, que estás tan preocupado por la corrupción que te indigna tanto, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. ¡Ojo con eso! Porque me parece, repito, que da en el clavo de la cuestión. La corrupción es un fenómeno indignante, alguien dirá que es estructural al sistema, pero la vida cotidiana de miles de millones de personas se ve marcada por la extracción de la plusvalía a través de la exportación y de esto, sin embargo, no hablamos. ¿Cuál es la segunda conclusión? Estoy en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo que me parece central para explicar esto. El discurso dominante afirma hoy que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado en su caso acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta principal que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿No obtendríamos mucho más provecho de prescindir de muchos de los elementos de la miseria ingente en la que estamos? Pensad que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, una suerte de Che Guevara del siglo XXI a los ojos de algunas mentes leñadas, afirmase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante 10 años más? ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esa década para repensar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de 10 años tendríamos que plantear las cuestiones más o menos en los mismos términos en los que nos vemos obligados a hacerlo hoy. ¿Cuál es la tercera de esas conclusiones que anunciaba? Tengo aquí un comunicado admitido por una agencia de noticias brasileña que da cuenta de algo bien interesante que ocurrió un día que a buen seguro recordaréis, el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington de las Torres Jiménez. Dice así, 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2001. Víctimas, 35.615 niños. Fuente, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar, países pobres. Programas, especiales de televisión, ninguno. Artículos de prensa, ninguno. Mensajes del presidente, ninguno. Actos de solidaridad, ninguno. Minutos de silencio, ninguno. Foros organizados, ninguno. Mensajes del Papa, ninguno. Mercados bursátiles, no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta, cero. Movilización militar, ninguna. Teorías de conspiración, ninguna. Principales sospechosos, países ricos. Creo que no es preciso que yo recuerde que si esto sucedió el 11 de septiembre de 2001, volvió a ocurrir el día 12, se manifestó de nuevo el 13, reapareció el 14 hasta hoy. Cuando uno escucha en labios de muchos de nuestros responsables políticos que el principal problema del planeta es lo que llaman el terrorismo internacional, está obligado a preguntarse por la salud mental de estas gentes. La cuarta de mis conclusiones me obliga a llamaros la atención sobre algo que probablemente va a ocurrir en el terreno de los conceptos. Intuyo que de manera muy rápida se nos va a echar encima una avalancha de hechos que nos va a obligar a revisar drásticamente muchas de nuestras convicciones de hoy y muchos de los conceptos que mal que bien nos otorgan razonables certezas a la hora de Mogarcus. Siempre que me refiero a esto me viene a la cabeza una anécdota que escuché por primera vez a finales de la década de 1990. La historia cuenta que en Estados Unidos se robó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o por el contrario hería sentimientos nacionales profundos. Uno sostenía lo primero los otros lo segundo. Lo cierto es que el albanés estaba callado y solo hizo uso de la palabra cuando el tono de las intervenciones fue bajando mucho. Se limitó a decir en Albania no hay cines. Esta maravillosa discusión que habéis mantenido sobre si la película se puede proyectar o no infelizmente carece de fundamento material. Me temo que lo de en Albania no hay cines tendremos que aplicarlo un sinfín de veces en los próximos años. Por ejemplo cuando tengamos que discutir con gentes que afirman que muchos de los problemas que he intentado mal retratar se verán resueltos porque aparecerán maravillosas tecnologías que nos permitirán resolverlos. Bueno la pregunta está seguida en un escenario de colapso en el que la oferta de energía se va a reducir dramáticamente que es lo que va a permitir mover esas maravillosas tecnologías cuando infelizmente en Albania no hay cines. La quinta y última conclusión que quiero trasladaros me invita a rescatar dos anécdotas que tuve la oportunidad de palpar en el mes de septiembre del año 2011 cuando me invitaron a acudir a Turín en Italia a participar en un debate sobre el movimiento del 15 de mayo. La primera de esas anécdotas asumió la forma de una discusión entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contando así suena chiste pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano yo a vosotros los italianos no os comprendo no entiendo cómo podéis admirar o al menos votar a un personaje infecto como Berlusconi que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano no negó la mayor dijo es verdad lo que dices muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi pero no es por lo que tú has dicho y entonces ¿por qué es? lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público algo que nos emplaza no lo olvidéis en un escenario mental diferente. ¿Cuál es la segunda de esas anécdotas? En las paredes de las calles del centro de Turín estaban colgados carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal decía el Estado y la mafia se separan y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba estaban arruinando nuestra reputación. Acabo. De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice es que eso que estáis defendiendo no es realista se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay mejor retrato próximo del realismo que las miserias de la transición política española materializadas en dos artes partidos que se han tornado en el gobierno y en su estancia han hecho lo mismo en dos cúpulas sindicales que en esencia no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten en monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanós el novelista católico francés que creo da en el clavo de la cuestión. Dice así el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal manera que fuese literalmente inmodificable cuando con toda evidencia esa realidad la han forjado ellos en descarado provecho de sus intereses más miserables y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. vamos a pasar ahora al coloquio que es una de las partes más importantes una de las partes que más nos interesaba promover seguramente con la charla de Taibo se han suscitado muchas preguntas vamos a intentar hacer a lo mejor preguntas de dos en dos y más o menos entre uno y dos minutos para que el mayor número de gente pueda participar. Os recuerdo también que aquí tenéis libros de Carlos Taibo para comprar y bueno voy a pasar la guarniola para es básicamente la mitad del viaje desde Madrid la otra mitad lo pagará la tenea guardia plegada desde Castellet Pérez. Vale preguntas palabras brazos Bien gracias por la tercera vez que te escucho en Barcelona siempre y bueno yo una de las una de las cosas que me gustaría comentar es que tuvimos la oportunidad de tener aquí a John Zerland ya que has hablado el 11 de 2011 el 11 de septiembre del 2001 el 2001 nosotros lo trajimos un poco más tarde bueno sería el 15 o el 16 de septiembre del 2001 y bueno ahí has hablado has comentado una de las cosas de Cersan que esa raja habla en el cual él decide bueno él decide toda su teoría es que a partir de la tecnología no hay vuelta atrás o sea es el el futuro primitivo viene a partir de la tecnología ¿no? el desastre de la tecnología pero hay cuatro cuatro elementos cuatro elementos que Cersan pone sobre la mesa y uno es el tema son temas controvertidos porque a muchos de nosotros no nos gustarán pero por ejemplo es uno que por ejemplo es la la psicología ¿no? él habla de que nunca nunca ningún psicólogo ha curado a nadie en este planeta y que la psicología forma parte del capitalismo eso es una de las teorías que presenta Cersan otra de las teorías o otra de las cosas o elementos que presenta Cersan es el bueno la agricultura que al empezar la agricultura bueno acabo la agricultura es el fin del planeta ¿no? es el comienzo del fin del planeta y bueno es cuando empieza la propiedad el cultivar el creerse ya el propietario y una serie de las cosas y hay una puerta que ahora se me ha olvidado pero que bueno que va en esta misma dirección que a lo mejor tú lo puedes recordar ¿no? lo que sí o luego si me acuerdo te lo digo lo que sí hay un momento hay una de las cosas que has comentado tú que es sobre sobre los años 30 los años 20 la capacidad de creación que tenía el movimiento libertario y creo que en Cataluña el movimiento libertario tenía una capacidad porque fue capaz de construir una sociedad paralela yo siempre voy dependiendo por ahí todo lo que puedo el tema de la sociedad paralela es decir que fueron capaces de construir una sociedad alternativa que es de alguna manera lo que bueno intentamos proponer algunos desde muchos sitios bueno y acabo porque me dan prisa es para que haya un mayor número posible de voces ¿no? sí aquí yo tenía una pregunta sobre lo que has mencionado antes de la de la sobrepoblación y lo has mencionado a rey telecopax ¿sí o no? y lo que yo tenía es que a mí por ejemplo la sobrepoblación me parece como digamos la forma a partir de la cual se podrían desarrollar todas las propuestas que has dicho que has dicho tú por ejemplo desurbanizar descomplejizar la raíz de todos esos problemas en cierta parte no la única es que somos igual demasiado obviamente esto no es una forma esto no es una llamada al genocidio ni nada simplemente igual al control de la natalidad o eso entonces si podías explicarme si te parece una tontería vale a ver Serza estuvo también en Madrid unos días después y me tocó compartir con él una mesa donde yo creo que la mayor parte de los asistentes no entendieron lo que decía Serza y me remito a algo que dije antes es un pensador desmesurado en la medida en que lo que nos dice coloca el listón tan alto que nunca vamos a superar ese listón pero sin embargo nos obliga a meditar críticamente sobre materias como estas que has mencionado que están en el centro de la malvertebración de nuestras sociedades una de las discusiones principales que se derivan de la obra de Serza es la relativa a cuál es el tamaño de las comunidades políticas que permite el ejercicio de la democracia directa y la respuesta de Serza de nuevo es hiper radical dice que una comunidad que tiene más de un centenar de integrantes no puede desplegar fórmulas de democracia directa claro esto nos sitúa delante repito la fórmula de un listón que difícilmente vamos a poder superar sabéis que hay un profesor griego que reside en Inglaterra aquí es Fotopulos quien sitúa ese listón en 30.000 integrantes algo que mal que bien nos emplaza ante el tamaño medio de un barrio de una ciudad y nos reconforta un tanto ante la posibilidad de hacer uso de esa cifra a efectos de perfilar comunidades políticas que les expliquen fórmulas de democracia directa yo sospecho que muchas de las personas que estáis aquí habéis leído el formidable libro de Chris Elan sobre la Barcelona anarco-sindicalista del primer tercio del siglo XX entonces aquí había genuinos espacios autónomos en forma de barrios enteros en los cuales la guardia civil no se atrevía a entrar no solo eso muchas de las herramientas de movilización social que creemos haber descubierto en los últimos años al calor por ejemplo del 15M eran desplegadas espontáneamente por vuestras abuelas o abuelos cuando se trataba por ejemplo de hacer frente al hecho de que el propietario de una vivienda que estaba alquilada subía desmesuradamente el precio del alquiler en objeto inmediatamente de un escrache que no preciso decirlo resultaba ser bastante más eficiente que los escraches que nosotras estamos en condiciones de despegar hoy debo sin embargo llamar la atención sobre algo que es importante desde mi punto de vista subrayar en lo que respecta a los objetivos si aquí estuviese ahora uno de esos viejos militantes anarquistas o anarco-sindicalistas probablemente recibiría con cierto escepticismo la propuesta de crear espacios autónomos autogestionados probablemente diría está bien pero nosotras en nuestra época nos entregábamos directamente a la tarea de expropiar el capital lo he dicho muchas veces a mi entender el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del primer tercio del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales o quienes fueran porque no me importa deciden declarar el comunismo libertario ¿qué es lo primero que hacen? queman el registro de la propiedad ahí no había ni trampa ni cartón nosotras mucho más debilitadas no nos queda más remedio que acatar estos espacios autónomos como una fórmula que permite por ejemplo acumular fuerzas nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarco-sindicalistas defendían lo que se llamaba la propaganda por el derecho ¿qué interpreto yo que nos estaban diciendo? nos estaban diciendo está bien organizar charlas como esta publicar libros editar revistas convocar manifestaciones y concentraciones pero lo más interesante que podemos hacer consiste en llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente con respecto a la segunda pregunta bueno intento responderte de la mano de lo que suelo decir cuando hablo sobre decrecimiento y me refiero al debate demográfico bueno el discurso dominante en el terreno demográfico nos dice que los problemas correspondientes se hallan en la afortunada vía de resolución ¿por qué? porque todos los pronósticos anuncian que el ritmo de crecimiento de la población planetaria se va reduciendo de tal manera que lo más probable es que esta última se estabilice en torno a los 10.000 11.000 millones de seres humanos allá por el 2050 el 2060 no es un argumento muy tranquilizador si hoy con 7.600 millones de seres humanos tenemos problemas graves en materia de escasez ¿qué problemas no tendremos dentro de 40 años con 3.000 o 4.000 millones de seres humanos más en un escenario lastrado por el cambio climático y por el agotamiento de todas las materias primas energéticas debo sobreallar sin embargo que la discusión correspondiente es sólo parcialmente demográfica remite en el fondo al modelo de ser humano que tenemos por detrás remite a un debate de cariz político económico social e ecológico lo digo de otra manera una de las preguntas centrales que tenemos que hacernos es ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta tierra? la única respuesta sensata a esta pregunta dirá depende depende de qué del modelo de ser humano que tengamos dentro de la cabeza si estamos pensando en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso la tierra da para mantener a 23.000 millones de seres humanos si estamos pensando en cambio en los niveles de consumo de un barcelonés o de un madrileño que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles la tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos por eso es importante subrayar que tan relevante como la discusión demográfica es la correspondiente al modelo que está por detrás en cualquier caso desde la perspectiva del decrecimiento parece inmejable que tenemos que asumir políticas de autocontención que se traduzcan en una reducción en un control de la natalidad en el buen entendido de que como tú bien has sugerido no se trata de proceder al exterminio de nadie ese es el proyecto ecofascista agrego con todo una observación más la pregunta que me he autoformulado cuántos seres humanos puede mantener el planeta tierra tiene una aberrante condición antropocéntrica olvida que la nuestra es una especie entre muchos millones tendremos que computar los derechos de las demás especies a efectos de responder de manera razonable esa pregunta vale gracias yo tengo una pregunta correspondiente un poco a una de las palabras que todavía han dicho la descomplejización de la sociedad y del trabajo yo actualmente soy investigador me dedico a investigar y a publicar cosas y más de una ocasión llego a tener esta duda de realmente lo que yo estoy haciendo y lo que se está publicando cuál es el impacto que va a tener ante un eventual colapso realmente este artículo que se está buscando que tenga un factor de impacto elevadísimo para que sea más interesante realmente va a llegar a dar como una solución a realidades complejas y totalmente diferentes en un país digamos por ejemplo México que es mi país natal que hasta qué punto esta investigación realmente es replicable en ese sentido y qué mecanismo puede ayudar para democratizar las barreras que a veces significa por ejemplo publicar un artículo que tengas que comprarlo por 35 o 40 euros que a lo mejor aquí la gente los puede pagar pero que allá traducidos a pesos son cantidades bueno digamos que más más complicadas bueno y vamos a dos cosas yo creo que a parte de las operativas como un momento de disputa como decir un analismo a nivel político eso es lo que quiero decir que a parte de crear cooperativas por ejemplo el descontrol y otros elementos de la economía social y tal hace falta estar también participando dentro de los movimientos sociales y hablar de propuestas de cambio político a nivel a nivel de o sea dentro de la disputa del centro del sistema capitalista como el congres de habitación que se está organizando para noviembre y que va a tratar de conseguir agrupar un movimiento de vivienda y conseguir hacer un programa por otro lado bueno claro esto es lo que se llama un poco importado de latinoamérica que es la estrategia del poder popular que es construir movimientos populares masivos con una serie de reivindicaciones programáticas que vayan conquistando en el terreno político y social sus propias demandas y a la vez que se pueda reforzar ese tejido asociativo por otro lado pasando a otro tema yo creo que de los años de la extensión no lo acabo de ver de todo y tampoco el ciego o sea el tema del apagé el tornato censura es censura si bueno el tema de la soberanía tecnológica es recuperar el control de los conocimientos técnicos que se han acumulado y decidir que tecnologías son socialmente útiles y cuáles son las tecnologías que son más contaminantes o dañinas para el medio ambiente y esto es el concepto de soberanía tecnológica se aplica a otros poderes de soberanía la soberanía energética es la capacidad de poder generar nuestra propia energía sin depender por ejemplo ahora por ejemplo el modelo energético son centrales y técnicas que son las más contaminantes y aposta por la tecnología más limpia por ejemplo ¿cuáles son los núcleos poblacionales máximos para que pueda haber una sociedad democrática? para mí es infinito realmente o sea Rollava es un ejemplo la ciudad más grande de Rollava Camislo Cobane tiene más de 3 mil habitantes ¿cómo lo puedes bajar? cuando organizan un modelo territorial en el que lo local acaba empezando más que nivel más alto y los zapatistas también son otro ejemplo de que son sociedades que tenemos que supere esa cantidad la cuestión no es tanto la población sino ¿cómo qué modelo territorial organizativo administrativo implementarse en este reporte? ¿es rápida la vida? sí ¿puedo intentar? vale ¿puedo intentar ser breve? la primera son dos preguntas rápidas la primera es en relación a estrategias para re-ruralizar porque a mí no deja de sorprenderme como desde la crisis del 2008 o 2009 por empezar en algún sitio no hayamos visto más movimiento de gente yendo a zonas rurales para comenzar pues iniciativas tipo fraguas pero como mucho más ¿qué tipo de estrategias podemos hacer para ver más de este tipo de cooperativismo? y la segunda es un poco en relación a lo que ya estaba diciendo el compañero de uno de tus tesis de test tecnologizar está claro está claro que hay que analizar que tecnologías están en servicio del capital pero hay muchos compañeros y compañeras también de tradición hacker libertaria que nos muestran como hay muchas tecnologías que pueden ayudar a la toma de decisiones de manera asamblearia descentralizada incluso también pues desde soberanía tecnológica pero como eso también nos puede ayudar puede ser a soberanía económica tal vez con tecnologías blockchain era para saber cuál es tu tu punto de vista en esto a ver primera cuestión lo que has planteado lo sitúo en el marco teórico de eso que dije al final que me invita a sospechar que muchos de los conceptos que utilizamos muchas de las perspectivas que tenemos dentro de la cabeza van a dejar de servirnos y es importante que quienes trabajéis en investigación empecéis a percataros de eso que es en el fondo lo que está en el espíritu de tu pregunta de todas maneras cuando yo hablo de la descomplexización estoy pensando en materias más simples y creo que vinculadas en el fondo en un grado u otro con la discusión sobre la descomplexización la metáfora que me viene a la cabeza es la comparación entre una bicicleta y un automóvil un automóvil para su producción reclama de tecnologías complejísimas que no están al alcance de la gente común para ser reparado exige la presencia de un experto en fin necesita de fuentes energéticas que llegan comúnmente de lugares lejanos y que están en el origen de muchos de los problemas geoeconómicos y geopolíticos del planeta la bicicleta en cambio la podemos producir aquí podemos repararla nosotras mismas y no reclama de fuentes energéticas ajenas creo que este es un ejemplo que retrata lo que quiero decir cuando hablo de la descomplexización en el buen entendido de que admito que la discusión correspondiente es más delicada en ábitos como el que tú has propuesto segundo bueno yo respeto tu opinión sobre la conveniencia de otorgarle una discusión política a propuestas como la mía y no tengo por qué rechazarla en el sentido primigenio tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por política me sorprende de todas maneras que defiendas esa propuesta y al mismo tiempo reivindiques el legado de Chiapas o de Rollaba porque entiendo que este legado tiene poco que ver con esa propuesta pero yo también soy muy contradictorio así que no te voy a dar lecciones en un terreno como este vamos a ver hace unos años un periodista me preguntó en una entrevista con quien pensaba yo que debíamos dialogar y con quien debíamos pactar los libertarios o los anarquistas lo primero que le dije claro por prudencia es que yo no era la persona adecuada para responder esa pregunta pero en fin supongamos que yo fuese el cerebro gris de una organización y tuviera que responder diría los libertarios tenemos que hablar con todo el mundo ¿por qué? en primer lugar por una razón fundamental porque no somos superiores a nadie en ningún ámbito y en segundo lugar porque de todo el mundo se puede aprender más dedicada es la respuesta a la segunda pregunta con quien debemos pactar con quien debemos llegar a acuerdos mi respuesta es con aquellas personas que creen en la autogestión y la practican y que son conscientes de los retos derivados de un colapso general lo cual reduce sensiblemente el horizonte de alianzas cuando yo digo defender la autogestión estoy diciendo que rechazo la democracia delegativa y las instituciones y eso es lo que objetivamente estoy haciendo me parece que todo espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones y viceversa no solo eso yo no conozco ningún ejemplo de como desde las instituciones se haya defendido de manera consistente y prolongada espacios autónomos autogestionados y conozco en cambio numerosísimos ejemplos de lo contrario de como esos espacios han sido aniquilados desde las instituciones en cualquier caso yo no soy quien para decirle a nadie lo que quiero hacer simplemente mis percepciones van por el terreno que acabo de dibujar tercero lo de la destecnologización a ver la pregunta más delicada que me han hecho en la vida fue hace media docena de años en vivo hablé de la destecnologización y tomó la palabra un hombre de cierta edad y dijo a ver Carlos yo estoy aquí porque gracias a una tecnología de último rango me han podido operar de una enfermedad hasta entonces aparentemente incurable tú estás en contra de esa tecnología y no te importa que yo me hubiese muerto imaginaos la pregunta porque ellos les han dicho a ver te ha muerto a mi que me importa yo le dije yo no estoy ontológicamente en contra de ninguna tecnología digamos que yo no soy John Sarsan ya dije antes no voy tan lejos lo que creo es que estamos en la obligación de formular dos grandes preguntas que son las que has planteado tú la primera cuál es la condición social de esta tecnología no vaya a ser que beneficie que se yo al 5% de la población planetaria en ese caso tenemos un problema la segunda cuál es la naturaleza ecológico energética de esa tecnología no vaya a ser que el disfrute contemporáneo de la misma ponga en un brete la posibilidad de que los integrantes de las futuras generaciones se beneficien de esa tecnología en cualquier caso hay algo en lo que simpatizo inexorablemente con Sarsan en la idea de que somos víctimas de una superstición si partimos de la presunción de que las tecnologías son neutras no son neutras son tecnologías creadas por un sistema que les pliega reglas del juego interesadas que incorpora premeditadamente esas tecnologías admito que esta afirmación cerciana puede ser excesiva y que en efecto hay tecnologías de las cuales acaso no se puede predicar esto o no se puede decir con la misma intensidad pero partir de la presunción de que las tecnologías están ahí al servicio de quien quiera de tal manera que lo que importa es la condición del proyecto social y económico de las gentes es una superstición la discusión por desgracia es más compleja cuarto y último lo de las estrategias para la re-ruralización bueno yo creo que pese a todo algo hemos progresado que si trazásemos un mapa de donde estábamos en 2005 y lo comparásemos con la situación de hoy descubriríamos que las iniciativas en el mundo rural son más vivaces y más numerosas que las que había antes pero estoy contigo en que por mucho progreso que se haya dado en este terreno lo que nos queda por recorrer de camino es muchísimo más ¿qué es lo que creo que ocurre? bueno lo primero que sucede es que aunque cuando yo hablo del colapso señalo que el colapso será un golpe mucho más fuerte en el mundo urbano que en el mundo rural no quiero dejar en el olvido que en este último el escenario es cualquier cosa menos a la huella ¿por qué? porque los efectos de la mercantilización de la mecanización del monocultivo del uso indebido de los suelos se hacen más alerta que nadie no sólo eso me he referido muchas veces a esta circunstancia hace tres años exactamente compartí una mesa redonda en Minéfar en Huesca al lado de la Linde con Cataluña con Antonio con Antonio Turiel a quien muchas y muchos aún seguro conocéis cuando tengo la oportunidad de acudir a una comarca deprimida no es esa una comarca particularmente deprimida pero me sirve para glosar lo que quiero decir llamo la atención sobre una paradoja excelsa las comarcas tradicionalmente deprimidas serán las que mejor lo van a llevar en el escenario del colapso ¿por qué? porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que llegan de fuera probablemente en Minéfar llame la atención sobre el hecho de que la comarca disfruta de ventajas innegables vida rural razonablemente activa agua en abundancia baja densidad de población ¿qué fue sin embargo lo que me vi obligado a agregar? ¿cuál es el problema de Minéfar? que está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad del colapso lo más sencillo es que se produzca una huida masiva de población de las grandes ciudades y de las no tan grandes buscando escenarios más habitables y claro las teóricas ventajas iniciales de la comarca de Minéfar bien pueden tornarse en lo contrario si se produce una llegada masiva de población procedente del medio urbano no sé cuáles son las estrategias que permiten llevar adelante la re-ruralización me invito a denunciar una intuición que tiene algo que ver con una idea que maneje antes la conciencia de la proximidad del colapso puede provocar cambios importantes en la cabeza de muchas gentes e intuyo que uno de esos cambios consistirá en percatarse de que el mundo rural ofrece oportunidades que infelizmente no se generan en el escenario urbano y esto me parece que va a ser cada vez más evidente con el paso del tiempo ojo no quiero ser ingenuo alguien que replicará diciendo claro pero muchos de nuestras conciudadanas probablemente lo que desearán es abrazar el proyecto ecofascista y encontrarse entre los que se yo dos mil millones de elegidos que van a salvar la cara naturalmente que esto es así y tal vez nos emplaza ante un escenario que yo entiendo será fundamentalmente neofeudal en el sentido de que se caracterizará porque las reglas del juego resultantes del colapso darán lugar a iniciativas y escenarios muy distintos en unos casos los restos de los poderes tradicionales se encontrarán y en otros por el contrario emergerán opciones alternativas y esto probablemente ocurrirá de ahí viene lo de lo neofeudal en recintos geográficos muy próximos entre sí tengo más confianza en la inercia que en aquello que podamos hacer hoy a través de nuestros movimientos alternativos entre otras razones porque pese a lo que dije antes tiene razón lo que hemos hecho hasta ahora es tan irrisorio que a duras penas plantea un horizonte de alternativa real al colapso y a la miseria acompañante hola buenas noches mi nombre es lucía tengo año y medio viviendo en barcelona vengo de venezuela y por supuesto como he vivido toda mi vida allí y viví el proceso y viví el proceso relacionado con Hugo Chávez Frías y todo lo que ha implicado el proceso político y social venezolano me plantean muchísimas interrogantes muchas perspectivas muchas las palabras interrogantes acerca de sus planteamientos quizás el más importante sea que desde la perspectiva de los venezolanos o por lo menos la mía no todo lo que vemos es estamos viviendo en un mundo en donde políticos llámense como quieran o defensores de ideas nos podemos llamar como queramos todo lo que decimos no es exactamente como es y de alguna manera sin darnos cuenta podemos calzar perfecto en la frase que usted señaló al final al describir la realidad y su ironía realidades que defendemos con un gran cinismo y que están destinadas a morir porque es un brote de mala planta pues tienen que morir en venezuela hubo un discurso muy parecido alrededor de las grandes ciudades y las buenas ideas las buenas intenciones todo lo que todos queríamos hacer muy bien para el país reconozco en el discurso político de Bo Chávez una cantidad de cosas que eran verdad nos dolían a muchos de nosotros nos sentíamos aludidos muchos de nosotros volteábamos para otro lado para no sentirnos aludidos pero dio lugar efectivamente a una cantidad de gente que decidió no hay que huir de la ciudad hay que salir de aquí hay que buscar algo más autosostenido y además el gobierno apoyaba esa iniciativa regalando una vaca un loro un chivo y un pedacito de tierra expropiando de tierra porque supuestamente eso nos iba a salvar en este momento las grandes ciudades sostenidas por el capitalismo y el narcotráfico tienen comida tienen vivienda tienen ciertas facilidades y los que viven en el campo los que tomaron esa decisión original están literalmente comiéndose un cable nosotros lo llamamos pelando bola mi pregunta básicamente es o sea yo me pregunto con bastante frecuencia porque además tengo una búsqueda espiritual súper intensa ¿cómo transitas un camino de despertar de conciencia sin humanizarnos? o sea ¿cómo? usted dijo algo que me encantó o sea no tenemos forma de conseguir una solución si no vamos a ver a lo verdaderamente importante aquí hay una experiencia que se inventaron en Barcelona que se llama el parómetro experiencia empleada lo invito a todos a que lo vean en internet unas empresas e institutos universitarios que se pusieron de acuerdo para desarrollar un programa estadístico básicamente que reunió a 51 empresas a nivel nacional y les hizo un estudio sobre cuál era la experiencia de los empleados o como yo estoy un poco involucrándome con el tema de psicología positiva y bienestar y leyendo cosas sobre eso digo déjame analizar el resultado del parómetro sorprendentemente la opinión generalizada de los trabajadores es no tenemos conexión no nos relacionamos no hay relación entre nosotros a mí no me importa tu realidad no le importa la mía si no importa el pulvo de la boca para afuera o sea y además lo peor no es eso lo peor es que si a mí me importa la tuya me importa mientras yo no tengo que sacrificar ni un poquito de la pared que tengo que rodar la mía porque si hay un poquito así que tengo que rodarla te voy a acariciar las palas pues vivimos una crisis terrible de habla de Venezuela por eso o sea creo que en sus términos que estuvieron coherentemente mencionados faltaría desarrollar cómo despertamos esa conciencia sin humanizarnos hola Carlos muchas gracias por haber venido yo te quería preguntar hablando otra vez preguntando lo de las tecnologías que piensas del tema de las criptomonedas si es realmente parte de una solución o una solución y luego también quería hablarte del tema de la casa de la casa hablada al principio de los caminos el ecofascismo y el ecosocialismo el ecologo anarquismo o el confederalismo libertario o la otra manera de organizarnos ante el colapso y hablando del ecofascismo pienso que hay un tema que frota que no hay que guarda tu cuenta si es el tema de la defensa o de la vivencia o de sí ese tema cómo se podría cómo nos podríamos defender de este ecofascismo si si como parece porque a mí me da un poco miedo porque estoy viendo cómo suben todas las derechas en todo el mundo y que parece ser que podemos ir hacia ahí desde hacia el otro lado gracias a ver he escuchado con mucha atención lo que contaba sobre Venezuela porque tenía una virtud la de subrayar que determinado proyecto de regularización puede conducir también a un desastre sin paliativos claro mi réplica es que importa mucho saber cuál es el origen y cuáles son las herramientas de ese proyecto de reorganización algo que sospecho que tiene que ver con lo que tú llamas igual no es mitología pero no importa mucho una humanización de las sociedades en qué sentido lo digo si he comprendido bien lo que contaba si digo si he comprendido bien porque conozco más Venezuela estuve solo una vez y en el terreno ecológico extractivista me quedé horrorizado en Venezuela la iniciativa corrió a cargo de un gobierno que tomaba decisiones en virtud de mayorías parlamentarias y yo estoy hablando de un proyecto que surge desde abajo desde un horizonte autogestionario y que plantea claro reglas del juego que por fuerza tienen que ser distintas entre ellas una maestra las personas que participan de él lo hacen voluntariamente no lo hacen impulsadas en virtud de una política gubernamental más o menos saludables que en cierto sentido les obliga a hacer eso que supuestamente desean hacer no solo eso claro el escenario venezolano por entorno es muy delicado es el escenario característico de una economía extractivista que nunca ha sabido lidiar con este problema desde una perspectiva humanista de izquierdas había que seguir moviendo el carro del extractivismo hay que seguir moviéndolo porque los proyectos como el de Lorinoco reflejan una voluntad de agresiones medioambientales salvajes y por cierto de agresiones contra los derechos de las comunidades indígenas importa mucho trazar cuál es el escenario de este entorno a efectos de calibrar si un proyecto de regularización va a producir los efectos deseados o por el contrario se traduce en lo que tú has retratado cuando te escuchaba hablar de todas maneras me ha venido a la cabeza algo que he dicho muchas veces y que remite a lo que con cierta significación voy a entender que es la diferencia entre la cosmovisión propia de la izquierda tradicional y la característica del mundo libertario para la izquierda tradicional el problema principal se resume diciendo aquí estamos nosotras ahí está el sistema tenemos que demostrar que somos más numerosas y más fuertes que el sistema la percepción libertaria es parecida pero con un agregado importante dice en efecto aquí estamos nosotras tenemos que demostrar que somos más numerosas y más fuertes que el sistema pero nunca debemos olvidar que formamos parte indelebre del sistema que queremos echar abajo con lo cual su lógica sus principios y sus valores influyen poderosamente en nuestra conducta si no somos capaces de certificar esto me temo que difícilmente vamos a cambiar nada en el buen entendido y supongo que esto está además de decirlo pero lo voy a hacer que nunca vamos a apreciar una sociedad perfecta no nos engañemos estaremos más o menos cerca de la perfección también cuando te escuchaba me ha venido a la cabeza una discusión muy de estas horas sobre los chalecos amarillos franceses a mí me sorprende que cuando la gente se analiza en el fenómeno hay una dramática división de opiniones en lo que respecta a una cuestión fundamental hay analistas que dicen los chalecos amarillos son en esencia agentes egoístas que solo desean que se dé satisfacción a sus demandas por ejemplo que baje el precio de la gasolina y hay otras personas que identifican en cambio un movimiento caracterizado por su condición fundamentalmente egoísta humanista perdón altruista solidaria asentada en el apoyo mutuo me imagino que la conclusión está servida hay muchas realidades distintas en los chalecos amarillos como en cualquier otro movimiento pero a veces sospecho que lo que vemos es más el producto de lo que llevamos dentro de la cabeza que de la realidad que estamos sopesando permitidme que apuntar este argumento volviendo sobre la cosmovisión libertaria hace unos meses leí un libro coordinado por una amiga francesa que se titula algo así como franceses percepciones anarquistas de los chalecos amarillos en el mundo anarquista hay gentes que recelan de las organizaciones identitariamente anarquistas y que creen en la capacidad de creación de la gente común y por el contrario hay gentes que depositan el grueso de su confianza en las organizaciones anarquistas y que creen poco en la gente común naturalmente que estoy trazando un esquema demasiado excesivo no hay nadie que crea por completo en las organizaciones anarquistas ni que les crea por completo pero claro quienes nos situamos en la segunda posición y creemos poco en las organizaciones identitariamente anarquistas tendemos a ver en la gente común conductas particularmente admirables que dibujan un horizonte de autogestión y de futuro siempre y cuando no se corrompa a través de la evolución de las instituciones del juego tradicional de la política y esto me imagino que es lo que infelizmente faltó en Venezuela por mucho que algunos amigos venezolanos defensores de la revolución bolivariana intentasen convencerme de que había un proyecto activo de autogestión yo no acabé de verlo no voy a decir por ninguna parte pero si lo había tenía infelizmente un relieve marginal Cecilia sé muy poco sobre las criptomonedas y en estas condiciones no puedo emitir ningún juicio fundamental me limitaré a decir que toda experimentación aunque tenga un relieve menor me parece saludable aunque lo suyo es que lo mismo que con la tecnología analicemos críticamente cuáles son sus dimensiones saludables y las que no a ver planteas una discusión interesante que yo no he abordado la de cómo defendemos por ejemplo esos espacios autónomos que he mencionado y la discusión es interesante porque esos espacios autónomos pese a su debilidad son objeto de una represión visible lo de fraguas es suficiente ilustración de lo que quiero decir pero los ejemplos de esto en los últimos años han sido muchos hay uno que a mí simbólicamente me parece muy interesante el del crowdfunding el micromecenario cuando los bancos se percataron de que podía generar flujos que escapasen a su control iniciar alguna presión sobre el poder político para que restringiese sensiblemente las cifras que podían alcanzar los procedimientos de micromecenario solo se me ocurre formular una idea muy general de nuevo no tanto sobre el mecanismo de defensa y sí sobre el entorno en uno de los libros que tenéis ahí mi último libro anarquistas y libertarias yo distingo como tú sabes entre estos dos conceptos el primero me parece más ideológico remite a personas que han leído a Bakuni y a Kropotkin y mal que bien se adhieren a las ideas correspondientes son lecturas muy recomendables pero a mí me interesa más la condición de gentes que sin haber leído a Bakuni y a Kropotkin de manera espontánea vivencial practican la autogestión y el apoyo mutuo y creo que este es el terreno en el que el mundo anarquista debe moverse es decir el flujo principal no lo es hacia las instituciones ya he señalado mi condición al respecto lo es hacia esas gentes que no tienen ninguna necesidad de etiquetarse como anarquistas y que sin embargo probablemente son en su práctica cotidiana más consecuentes que muchos anarquistas y eso tiene una virtud de ampliar el horizonte que probablemente dificulta el despliegue de las tareas represivas ejercidas por las instituciones pero en cualquier caso asumo que en este terreno como en tantos otros lo llevamos bastante crudo y si no que se lo pregunten a los chavales de Fraguas vamos cerrando si acaso dos o tres preguntas más o cero o cero pero no alguna canción yo quería preguntarte por los espacios que has descrito los has descrito digamos parecidos a este sin embargo no cabría la posibilidad de que grupos por ejemplo racistas o fundamentalistas o lo que sea también entiendan el colapso y también se organizen en grupos destecnologizados desurbanizados etcétera pero con ideas lo suficientemente distintas para que el colapso además traiga confrontaciones sociales sí por eso no me he limitado a defender los espacios autónomos que en efecto como tales en su definición inicial pueden obedecer a lo que dices he etiquetado esa defensa he hablado de espacios autónomos autogestionados desmercantilizados y despatriarizados tal vez le he prestado poca atención al segundo adjetivo lo de desmercantilizados a mí me parece que este es un elemento vital espacios que no se consiguen desde la óptica del beneficio privado y menos a un grado de la usura del lucro indebido me parece que esta es la perspectiva del apoyo mundial y es una perspectiva que claro nos emplaza ante una concepción de la naturaleza humana que es antitética de la que defienden esos grupos que acabas de mencionar concluyo esos grupos defienden o pueden defender espacios autónomos pero obviamente no son autogestionados desmercantilizados y despatriarizados ¿Algún comentario más? ¿Uno más? si acabamos por irlo pensando donde ve la voz a ella yo quería hacer también hablando de la ruralización ¿hasta qué punto no es una visión un poco utópica si precisamente si precisamente ejercemos una mayor presión demográfica sobre el rural se perderán como has dicho tú si toda la población de Barcelona va hacia Binefa esas ventajas que tiene el mundo rural y por otro lado relacionado con la biodiversidad que ya se está perdiendo los espacios que no están poblados no están tan poblados o que los seres humanos no ejercen tanta presión sobre ellos sobre esos ecosistemas si precisamente nos dispersamos más dejaremos menos espacio para que otras especies puedan vivir por favor A ver se me ocurre me voy a proponer dos observaciones una yo entiendo que hay una tragedia sobrevenida derivada del volar son que tiene sin embargo una consecuencia moderadamente positiva la reducción de una población es una paradoja tétrica pero probablemente limita un tanto los riesgos de los que tú acabas de mencionar de la erupción masiva de población urbana que pase a vivir en el medio rural esto en cierto sentido me sitúa al amparo de otro debate diferente que hoy no he invocado en realidad no sé por qué me olvido de sacarlo a colación aunque es muy importante y eso es negativo a la rapidez del colapso a quienes trabajamos en movimientos alternativos nos interesa un colapso de racismo ¿por qué? porque un colapso lento puede contribuir poderosamente a que el sistema reordene sus capacidades y agencia y procedimientos que contribuyan por ejemplo a acelerar el procedimiento de exterminio de la población lo segundo que quiero señalar es que en realidad la mayor parte de mi línea de trabajo me incapacita para responder esa pregunta no porque la pregunta no sea legítima sino porque en mi libro colapso lo que yo intento es sobrezar qué es lo que está llamado a ocurrir después del colapso y hay un sinfín de preguntas interesantes que pretenden plantear qué va a ocurrir antes del colapso lo digo de otra manera más gráfica supongamos que el colapso se produce en el año 2049 vamos a imaginar que es un momento más que un proceso muchas veces cuando he presentado ese libro por ahí adelante he sido objeto de una pregunta que mal que bien decía a ver Carlos tú concibes que el escenario posterior al del colapso es el propio de una tercera guerra mundial siempre he respondido que no ¿por qué? la metáfora de una guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias que disponen de maquinarias militares importantes y que pelean entre sí yo ya lo he dicho antes que concibo un escenario más bien neofeudal los poderes tradicionales se ven sometidos a un golpe muy duro porque son hiperdependientes de energías y tecnologías que llegan de fuera y porque tienen una condición hipercentralizada y eso genera espacios distintos donde las consecuencias de la confrontación son diferentes pero alguien podría plantear y antes de 2049 ¿qué va a ocurrir? la metáfora de una tercera guerra mundial no sirve para dar cuenta de lo que puede ocurrir y no me queda más remedio que responder que en efecto es muy posible que sirva y que claro la respuesta que vemos al resultado de esa guerra mundial de una eventual colisión entre imperios es importante a efectos de determinar cuáles van a ser las reglas del colapso que viene después acabo de utilizar por cierto de manera premeditada un plural he dicho imperios porque claro no hay hoy un único imperio no solo eso alguien podría concebir en realidad el ecofascismo como una alianza entre imperios el otro día en un pueblo en Madrid en el debate alguien defendió es cierto que lo hizo con un punto de ironía el modelo chino y dijo no sería no será que un modelo autoritario está en mejores condiciones para hacer frente al colapso y yo le pregunté para hacer frente al colapso en qué términos en términos sociales y ecológicos o en términos ecofascistas porque este compañero parecía dar por descontado que el modelo chino no podía alumbrar una modalidad de ecofascismo que es lo que yo pienso resulta más probable e imaginable como resultaría perfectamente imaginable una alianza entre élites imperiales Estados Unidos la Unión Europea Rusia China quien fuere que liderase ese proyecto anti-ecofascista bueno en estas condiciones admito que mi argumento presenta muchas quebras porque hay de por medio demasiados agentes que tendría que tomar en consideración y en cualquier caso antes del colapso pueden suceder tantas cosas que hagan que los argumentos que tú acabas de ver sean perfectamente creíbles porque sean así vale pues entonces si no hay ninguna pregunta más voy a hacer yo una pregunta a Carlos y mi pregunta es ¿cómo nos enfrentamos al colapso mentalmente o psicológicamente? o sea a mí lo que me preocupa es que la misma teoría del colapso que yo creo que nadie estaría en contra de ella aquí es bastante dura de tragar y de enfrentar entonces me preocupa eso el problema de que pensando en el colapso colapsemos mentalmente pregunta de psiquiatra ¿eh? a ver en ese libro colapso hay un capítulo muy breve que pretende analizar lo que llamé las percepciones populares relativas a lo demás y en sustancia me refiero a seis reacciones distintas la primera es la negación no nos engañemos el discurso negacionista de las grandes empresas hace que muchas personas no sepan lo que es el cambio climático e ignoren que el petróleo se está agotando la segunda es una feciera en que los problemas tendrán fácil solución como se supone lo han tenido hasta hoy que a menudo incluye una feciera que se va desvaneciendo en que debemos confiar en nuestros gobernantes esto resulta que la ley más difícil de creer la tercera es una modalidad esa feciera que sugiere que aparecerán inevitablemente tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos acondujan inabordables creo que es una actitud poco prudente si no aparecen esas tecnologías que haremos si llegan tarde para que nos van a servir si lejos de resolver los problemas contribuyen a ratificarlos como ha sucedido tantas veces como reaccionaremos la cuarta de las posiciones es el carpe diem que según una leyenda urbana fue la conducta asumida por muchos de los pasajeros del Titanic probablemente los más pobres que conscientes de que el barco inexorablemente se iba a pique decidieron seguir bebiendo champán y bailando un bass el carpe diem nos dice en esencia que solo debe preocuparnos de aquello que tenemos más cerca en el tiempo y en el espacio la quinta postura coloca la palabra culpa en el núcleo de nuestras reflexiones en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes la primera es un poco escatológica viene a decir la especie humana ha pecado y el colapso es la penitencia que tenemos que pagar y asumir por nuestra conducta la otra es un tanto egoísta y creo que poco lucida viene a decir que los problemas generados por el colapso lo resuelvan quienes generaron el propio colapso los gobiernos las fuerzas armadas las grandes empresas digo que es poco lucida porque según una estimación en el estado español hay hoy 22 millones de automóviles sospecho que no todos hoy ellos son de Amancio Ortega y de la familia y la sexta íntima de las posiciones subraya que es razonable presumir que nuestra relación ante el colapso va a tener mucho que ver con la relación que mantenemos con la muerte todas sabemos que nos vamos a morir pero afortunadamente en la mayoría de los casos la muerte no ejerce un poder absorbente sobre nuestras vidas las circunstancias que no sabéis cambian cuando percibimos la muerte cercana en nuestros casos o en el caso de personas a las que queremos entonces se convierte en un poder absorbente bueno hay un análisis clásico sobre el duelo provocado por la muerte de un ser querido el de Elizabeth Cure Ross que identifica varias etapas que probablemente van a arrojar luz sobre nuestra presumible relación ante el colapso concluyo lo que yo entiendo que está por detrás de todo esto es primero de los habitantes de las sociedades opulentas estamos muy poco dispuestos a reducir nuestros niveles de consumo y en su caso las señales de nuestro estatus social segundo que somos profundamente insolitarios con los integrantes de las generaciones en nivel con muchos de los habitantes de los países del sur y con los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta ya sé de todas maneras que tu pregunta era más ambiciosa qué podemos hacer de qué herramientas podemos echar mano pero tú sabes si no lo sabes te lo recuerdo que siempre que me formulan preguntas como esa procuro echar mano de la mejor frase de gallegos que he oído nunca vaya por delante yo sé gallego no sé si hay algún compadre de aquí lo hay hombre vaya dos bueno la historia cuenta que un gaitero de Lugo un hombre muy mayor de más de 80 años de edad fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia este gaitero asturiano que tocó una gaita un poco heterodoxa semielectrónica sin soplar y cabe suponer que al vejecito de Lugo que era un gaitero tradicional no le debía gustar lo que hacía Evia pero debió pensar y que ganó yo con meterme con un colega a contar que por lo demás no tengo nada y dio con una frase que os recomiendo utilicéis para sobir airosos de una pregunta como la tuya dijo volver a usted si le digo la verdad le mentiría no intentéis desentrañarla porque no tiene ninguna lógica pero es extremadamente eficiente vale yo creo que con esas listas ya podemos terminar y aquí traen esos libros que están a muy buen placer aplausos 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 aplausos